¡Ja ja 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 ja! Existe la idea equivocada que fumar es un hábito como comerse las uñas y no es así. El tabaco contiene nicotina, una droga con igual o mayor poder de adicción que la cocaína y la heroína. Causa dependencia física, psicológica y social. Por eso usted siente que le es difícil dejar de fumar. En solo 10 segundos la nicotina llega al cerebro. Y esta libera una serie de sustancias que lo hace sentirse bien, pero el efecto dura muy poco, por lo que la persona siente la necesidad de estar fumando continuamente. Si se puede dejar de fumar, este es su momento. Decídase. Fije una fecha para hacerlo. Comuníquelo a su familia, amigos y compañeros para que lo apoyen. Lo que se requiere es voluntad, esfuerzo y perseverancia. Nosotros podemos apoyarlo y asesorarlo. Busque ayuda en las clínicas de cesación de tabaco de la Caja Costarricense Seguro Social. Por eso, piénselo bien. Es una decisión que cambia su vida. ¡Suscríbete al canal!